Solo la verdad Tras nuestra publicación, Cynthia Clitbo y Rey Grupero confesaron que están muy enamorados Luego de que le contamos este martes, antes que nadie, que Cynthia Clitbo de 53 años mantenía una relación casi en secreto con el famoso youtuber Rey Grupero de 33 Fueron ellos mismos quienes confirmaron nuestra información con una candente y atrevida imagen en Instagram Como pocas veces, Cynthia compartió una fotografía que subió la temperatura en redes sociales Pues aparece con poca ropa y en una posición bastante sugestiva Al lado de su pareja, quien sin duda le inyecta vitalidad y romanticismo pues es 20 años menor que ella La imagen que además llevaba el pie de la foto, lo que se ve no se pregunta, por parte de Cynthia Mientras que él optó por poner más palabras como Déjate llevar, que la vida es una sola, no importa quien te critica, importa quien te ama, date la oportunidad de ser feliz Brinca, baila, besa, emocionate como niño, que esta vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones No de los que se quedan en la barrera, juzgando y diciendo yo lo haría mejor Quería saber si salgo con Cynthia Clitbo, sí, y la neta está delicioso Bonita noche a todos, aunque dudo que superen la mía De inmediato recibieron cientos de felicitaciones Me gusta y comentarios positivos Hacia la nueva pareja Quien ahora grita a los cuatro vientos El momento de felicidad que ambos viven Ellos ya habían dado indicios Hace unos días en redes sociales Con un video que forma parte del contenido Que genera el rey grupero Sin embargo, nadie se imaginaba que fueran pareja Además, Cynthia en una entrevista De hace unos días, dijo sin querer Que se encontraba muy feliz y enamorada Llamando la atención de los reporteros Y luego se retractó Diciendo que solo era un decir